Vitality contra Rowe, 67% de Vitality, recordamos que aquí influye mucho en Españita, Españita siempre arriba, Españita siempre en el corazón, Españita siempre con Goga y al final siempre va a influir No solo influye Goga en esta decisión del chat, es decir, influye que quizá el que esté apostando por Rowe, no sé si habéis visto el vídeo de YouTube que tiran una pelota de baloncesto desde un décimo piso y acaban siendo canasta Es más o menos lo que estáis haciendo ahora apostando por Rowe, pero el derecho a voto sigue estando vigente y me alegro de que haya un chat que tenga fe en las aguas milagrosas que puede sacar aquí Rowe Porque ahora mismo lo tienen que rociar entero con agua de Lourdes a Rowe para que haga algo Veremos a ver ahora, yo quiero ver sobre todo si va a jugar AISES o no, porque es la duda que nos han puesto, sobre todo porque nos han puesto una cosa en estadística Nos han puesto otra cosa en el roster, veremos ahí si juega o no, nos dicen por producción que sí que va a jugar AISES en este partido Así que veremos a ver si Rogue consigue llevarse más rondas De momento, los Vans que son por parte de Vitality ese Maverick, por parte de Rogue van a banear ese Montaña en defensa Que van a hacer ese Van de Melusi y veremos a ver que decide Vitality, que me imagino que será o una Valkiria como hemos visto en el partido anterior O a lo mejor un Maestro o algún tipo de personaje que pueda dar más información Un Wamai Puede ser también un Wamai, sí A ver ¡Uy! Goyo Me parece raro el Goyo, sobre todo porque desde abajo lo puede romper bastante bien, pero sí Bueno, querrán entrar rápido No sé si producción puede hacer otra vez el voto, ahora que se sabe que Rogue Te estás excediendo ya quizá con el tema de Rogue Te imaginas Que ahora de repente En vez de un 75% ahora es el 75% para Rogue Porque han quitado un Goyo El porcentaje sigue el mismo, no producción Seguimos teniendo un 23% de gente que cree que son los Globetrotter y pueden meter canasta desde un decimoctavo piso O sea, sigue siendo el mismo porcentaje de votación De todas formas Vamos con el partido La setup de Rogue que va a consistir en Sledge Sofía, Ace, Ivana y Thatcher 77-23, nos confirma producción Es decir, me gustaría conocer a la gente del chat del 23% Porque tiene que ser gente, o sea, envidio, ingenuidad Me gustaría ser así Me gustaría tener esa positividad de votar a... No sé si Marrox, lo voy a mirar si Marrox ha votado... No, ni Ross se ha tirado ese triple O sea, Ross que es el triplista profesional del equipo de casteo Ha votado Vitality O sea que, si gana ahora mismo Rogue ese 23% del chat Deberías regalarle toda la vitrina que tienes ahí de chivis O sea, si ahora mismo gana Rogue O sea, el coronavirus no existe Nos convertimos en negacionistas Nos vamos sin la mascarilla a la puerta del sol ¡Ha ganado Rogue! ¡Ha ganado Rogue! El coronavirus no existe De momento ya empieza a tirar las cámaras nuestro querido amigo Fabian El único jugador de Europa League o de los pocos jugadores de Europa League Que desea buena suerte al equipo contrario Una buena suerte que ya sabemos que desea con un poco de ironía Pero bueno, quien no conozca a Fabian le invito a conocerlo Gran persona, mejor jugador De momento ya entra Corey denegando la información de la cámara de garaje Carseca que le va a proporcionar información también con el drone Desde lo que Efi y yo hemos denominado el balcón de CCTV Leon Gitz que abre la trampilla de la azotea hacia Alemania Y bueno, van a intentar pillar sobre todo toda la zona de trasera Y de momento no tienen intención ninguna de abrir Efi el roto de CCTV Ahora parece que sí que la tienen Y ahora que ya han tirado ese Ace Así que van a poder conseguir abrir la rotación Fíjate Corey que hace esos disparos de bala Para tener el control de la zona de dinero Fíjate que Vivo está muy agresivo Con ese escudo puesto en la... En el pasillo de T rojo Pero vamos a ver cómo lo consiguen romper Si que lo consiguen romper Lo que es que juega agresivo Se intenta llevar la kill pero no lo consigue Y ahora que se meten ya en la zona de servidores Vivo que decide echar para atrás Han perdido ya muchísimo tiempo La piña que puede ser buena No consigue impactar Goga que se echa para atrás Los bandits que caen Y ahora que están los dos jugando Los dos jugadores de Vitality No sabiendo muy bien lo que hacer Parece que van a hacer ese baqueo O sea, no sé qué estoy viendo Pero le acaban de regalar No sé en qué momento ha decidido Vitality Regalarle toda la zona de server Fabian que está abajo Subiendo por la escalera de principal Que es el único jugador que puede hacer algo con el C4 Ace es que le falta La sombrillita Y la cervecita Y el camping gas Para evitar que Fabian suba Por la escalera de principal Lo está esperando No tiene pinta de moverse de ahí Y todo el equipo de Vitality Que le ha regalado Gran parte de CCTV a Rowe De momento Dos minutos que se han consumido Y lo único que se ha movido Es la barra de vida de Vivo Es lo único que se ha movido En esta ronda Y además que Son 51 segundos Lo que quedan restantes Fíjate que Carceca está diciendo Por favor necesito que me rompáis los bandidos Para poder abrir Ahora lo hacen Lo consiguen A hacer esa apertura Muy poco tiempo Que queda Por parte del equipo De Rogue Y fíjate Ace es que está en la zona inferior Esperando a ese Fabian La rotación La primera kill de Ace Es que ha vuelto el bicho Así que le tenemos ahí Haz un prepare Hacia la zona superior Que no consigue Llevarse la kill Pero Goga sí que lo hace Con Leon Gitz Vemos ahí como Vivo Y Hangry Que están en la zona de Alemania 24 segundos de tiempo El push que va a empezar Carceca Que se mete rápidamente En esa zona de gimnasio Espotea a los pinchos Quiere que se los rompa Y con Corey En esa zona de gimnasio También Perdón En esa zona de construcción Que entra Está yendo poquito a poquito Ace es que se lleva la segunda Del mapa Cuidado que ha entrado el bicho Y puede hacer muchísimo año Vitality Raiz Que consigue llevarse la segunda También lo hace Rips Lo hace también Este Rips Y ahora que queda Corey Solo contra uno Versus dos No se va a llevar la ronda Por tiempo Los defensores que ganan Esta Esta primera ronda Del mapa Y cuidado con Ace Es que ha empezado fuerte Ha entrado Ha entrado ya calentito Ese Ace entra fuerte Le vamos a dar La medalla Al saco de arena De la paciencia Porque ha estado Minuto y medio Minuto 40 Aguantando la rotación De Fabian Hasta que finalmente Ha encontrado el premio Chavales Si el amor de ella No llega la primera vez Seguí enviándole cartas Que cae La demostración es Ace Estaba esperando Al regalarle Ese ramo de flores En forma de bala A Fabian Y finalmente se la ha regalado Con paciencia y fatiga Chavales No sigo con el dicho Porque todavía no estamos Fuera del horario infantil Así que 1-0 Que se va al equipo De Vitality Plantando la ventaja Sobre Rowe Sí que es verdad Que Aises Viene fuerte Viene con el saquito De la paciencia cargado Pero no ha sido suficiente Para que Vitality Se lleve la primera ronda En defensa Y nos vamos ahora Punto inferior Y nos vamos ahora A ese punto inferior Vemos como en este caso En la setup Que lleva Vitality Lleva dos bolas de impacto Solo llevan dos Con lo cual Van a poder intentar Hacer apertura En la zona de cocina Y vemos también a Vivo Que últimamente Se está viendo mucho El Kite Con ese arma automática Pero en este caso Vivo lleva La semautomática Lleva la escopeta En Kite Con lo cual Algo también A decir Y fíjate Si no me equivoco La Valkyria va a poner Cámaras por la zona de VAR No sé si me ha dado La sensación De que estaba mirando Donde posicionar Esa cámara A lo mejor Para un posible retake Que quieran hacer En este caso Vamos a ver Si la coloca Cerca de ahí Está intentando buscar Al dron que está encima De los respiraderos De la zona de VAR No sé si finalmente Lo rompe O sigue el dron con vida Los primeros segundos De la ronda Que ya se empiezan a consumir El equipo de Rowe Que está ya planteando La posición de ataque Es Leon Gitz Quien entra ya Por la zona de Striptease De hecho ya lo tiene delante Con el dron de Carceca Que está pillándole Toda la información El único jugador Que creo que se encuentra En la planta de arriba No sé si es Fabian O finalmente bajó No sé si está En la planta de arriba O finalmente bajó Creo que no Sí, está arriba Sigue arriba Sigue arriba No, es Hangry Perdón Estoy acostumbrado a ver a Fabian Es Hangry el jugador Que está con la Valky En la zona de baños Los primeros 40 segundos restantes Puede hacer mucho daño Si no lo encuentran todavía Y bueno El resto de posiciones De Vitality Que se mantienen Sin ningún tipo De movimiento Todo el tiempo Que gane Hangry En la zona de arriba Es tiempo que le va a venir bien A su equipo Abajo en la defensa Y ya estamos viendo Como Leon Gitz Coge la información De que está el Kaid Jugando en la zona de moto Tira la granada Seguramente para romper ese Kaid Lo consigue Las Ibanas Que van a caer Aunque el Kaid Tricker Bastante bueno Puede ser efectivo El Thatcher Que cae también Con lo cual La trampilla de bar Que se va a conseguir abrir Y parece ser que El focus De esta defensa De este ataque Es en la zona Inferior En la zona de bar Están focus En toda la zona de bar Han abierto ya Con el martillo Toda la zona de pasillo Para cortar rotaciones Vamos a introducir Ahora la música De Sikosi Cuando matan a la actriz En la ducha Es decir Porque está bajando Ya Hangry la escalera Ha recorrido Un total De Dos metros y medio En un minuto y medio De ronda Ha estado duchándose Todo el rato Ahora parece que Lo cazan con el dron Ahora si tiene La posición comprometida Tiene que rotar Tiene que ganar tiempo Un minuto quince Que le resta Al equipo de Rowe Para ejecutar Todo el ataque Cori que está presionando Por su parte Toda la zona de azul Primera kill Que es Aces Quien la estrena Contra Vivo Rice que encuentra El refrag Sobre el propio Aces Queda un minuto Todavía restante Valky que carga el C4 Supongo que para mirar Algún ángulo Hacia la trampilla de Vary De momento no va a encontrar a nadie Un minuto restante El leonguiz puseando El leonguiz que se la lleva Goka que lo encontraba Y Karceka que anteriormente Encontraba Fabian Si vemos ahora Como no se da cuenta El que está en la zona de Vary Seis que tiene abierta La zona superior Vemos que se puede llevar La kill a Valkyria Lo consigue Y además es el de Defuser 2 para 3 42 segundos de tiempo Cori que ya empieza a pusear Por esa zona de azul Le hace la kill también Raid sobre Rips Y ahora mismo Que la Zofía Se tiene que hacer el clutch 1 vs 2 De momento que se lleva el primero Que se lleva a Raid 31 segundos No tiene control del Defuser Y le está comiendo el punto Lo que creo que acaba de ver el arma Es Goka el que está defendiendo Esa zona de armería Le dice Se lleva la kill No consigue vársela Le coge Le muya Y le dice Espera tu momento Que en mi barrio Explicamos las cosas más de cerca Se ha quedado sin balas Del revólver escopeta secundario Ha empezado a recargar Y he dicho No, mejor Te saco la navaja Distancia es corta Navaja en mano La navaja que llega De cortar el queso de Tetilla Efi Que al final Acaba impactando En el jugador De Rowe Sobre ese Cori con Sofía Y bueno De momento El guión que teníamos planteado Ese 23% De la audiencia De momento El milagro No se está obrando Sí que es verdad Que estamos En las zonas En el rango Perdón En el bando defensivo De Vitality Que le han logrado sacar Las dos rondas principales Y vamos a ver Cuántas rondas más Es capaz De rascar Vitality En defensa Y si Rowe Ese Se despierta O ayuda Al equipo de Rowe A despertarse Del sueño aletargado Que llevan ya Meses Y logran rascar Algún ataque En este mapa del club De momento Vitality Fuerte De momento Vitality Muy fuerte Y yo Fíjate No voy a hablar No es que no voy a hablar No voy a hablar Porque pecheo 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 Habla porque nos vamos al 6-6 Claro Pecheo O sea De momento Vitality está jugando bien Rogue está jugando bien También Uno ha ganado Por X razones Y otro ha ganado O ha perdido Por otras X razones Entonces De momento bien Veamos como Raid pone Ese escudo En la zona de De la brecha De CCTV Para que los stuns De Zofia No puedan hacer efecto Al bandit Además que si no me equivoco Cerrar la puerta Para también facilitar un poco A ese bandit Y que los stuns Que hablábamos antes No hagan ningún tipo De efecto Ni hagan ningún tipo De daño Que ya sabemos Que cuando un bandit Está triqueando Y tiras un stun Por la dronera De CCTV Eso hace que Se le quite El Bueno El triqueo al bandit Con lo cual Correcto Con lo cual Puedes abrir perfectamente La brecha Además que jugando Con el Ace Que en este caso Lo porta Carseca Es muy complicado El poder hacer Un triqueo en condiciones Con lo cual veremos a ver Que tal lo hace En este caso Tercera ronda defensiva Del equipo de Goga De Vitality Tercera ronda defensiva Que van a optar Por seleccionar En la zona De CCTV Y dinero De momento Goga Como bien indicaba Nuestro amigo Ezi Se encuentra Intentando hacer El bandit trick Con ese Thatcher En el techo Y el Thatcher Delante puede ser Adiós Goga Saliste de ahí Rice Que encuentra La kill Sobre Ritz Goga Que lo sacan Pero se niega A salir De hecho Mete la primera batería Y rompe La primera utilidad De Ace Ace Que ha abierto Un roto En el refuerzo No es suficiente Para pasar Pero Y tampoco es suficiente Para asomar Porque quedaba bastante alto Primer minuto Que ya se ha consumido Fabian Que sigue Bastante cómodo En la pasarela de garaje Viéndolas venir Al final Si que había ángulo Para disparar Karseka Que dispara a través Del ángulo Que ha abierto Su compañero Ace No encuentra ninguna kill Minuto y cuarto Que ya ha pasado Y ahora si Karseka Abre lo que faltaba En el roto De CCTV Tío Un momento que la apertura La consiguen hacer Vemos también Que en el marcador general Quedan Ripsa Ha sido el que ha muerto Con lo cual La Ivana La has perdido Y no vas a poder abrir Esa zona De construcción Vemos como Leon Gitz Y Aces Son los encargados De coger Esa parte Van a seguro A utilizar esas granadas Para intentar sacar A las personas Que están dentro De la zona De dinero Y veremos a ver ahora El daño que puede hacer Ese Jagger Que ahora mismo Vemos a Corey Como le está viendo Que le puede entrar Le puede llevar la kill Si que se la consigue llevar Vemos también como está En esa zona de catwalk Pero consigue llevarse La kill rápida Ah se la llevó Romo y Julieta Si 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 Han hecho un doble kill Pero es que Ritz Está muy agresivo Ahí llevándose la kill Sobre Aces Y cuidado porque Esto se queda en un 2 para 3 Vemos también como está Agresivo En esa posición de máster Se pasaba de agresivo Y Carseca Que era el que se llevaba La kill Quedan León Gitz Y Carseca Por parte del equipo De Roge Y queda este Goga Y vivo Para defender Este punto De CTV Sí El español Que se lleva una balita Que le resta la mitad de vida Por parte de León Gitz Desde la zona de garaje Hacia el roto que tenía En el suelo Comunicando por la zona de cuadrado Quedan 28 segundos restantes León Gitz Que empieza ya a subir La escalera amarilla Va a intentar encontrar Al jugador que se encuentra En pasarela No tiene información Porque ha mirado al lado Que no es Finalmente se encuentra con Vivos Y Vivos No solo se lleva A León Gitz Sino que rota Hace el girito Y se lleva a Carseca Aquí vamos a ver La repetición Uno Girito Y dos Perfecto movimiento De timing Por parte de Vivo No tan perfecto Por parte del push Que intentaba realizar El equipo de Rowe Y de momento Llamo A ese 23% De la audiencia Chavales El milagro no se está produciendo 0-3 No se está produciendo He dicho que no se está produciendo Vale, vale No he dicho que no No he dicho que el milagro No se va a producir He dicho que no se está produciendo Gerundio No pasa nada Estamos forzando la máquina Estamos forzando la máquina No se está produciendo No pasa nada Estamos empleando el verbo En gerundio No hay problema Estamos hablando del presente No del futuro Si hablamos del futuro Es cuando la liamos De momento estamos hablando De lo que está pasando El equipo Los azules Esti Están haciendo lo que pueden Pero están ganando Los naranjas Vale, ya está Ese es el resumen Ese es el resumen Y que Tachanka está op Y Tachanka está roto Correcto Ese es el resumen de hoy Nada, muy bien Por parte de Vitality Cómo han jugado esta ronda Sobre todo Por parte de esa Valkiria Que me imagino Que con la información Que estaba manejando De cámaras Ha podido hacer Las jugadas agresivas Y llevarse las kills Que se ha llevado Así que momento Muy bien por parte de Vitality Y esas defensas Que están realizando Y por parte de Rogue Me falta a lo mejor Un poco De... No te diría coordinación Pero sí que es verdad Que de decisión De una toma de decisión De vale, vamos chavales Entramos en este momento O vamos a aquí Y hacemos esto Porque lo que estoy viendo Es que están muy separados Vemos como las kills Por ejemplo En la ronda anterior De la Valkiria Han sido Uno a uno Todo el rato No ha habido Ningún momento Ningún tipo de refrag Y cuando ha habido refrag Ha sido porque La propia Valkiria Se ha excedido Piqueando Con lo cual Le falta ese Ese aspecto a Rogue El jugar un poquito Más juntos Y tener una toma de decisión Mejor Sí Nosotros por nuestra parte Que nos vamos a ir A la zona de arriba Esta vez Volvemos a la habitación principal Volvemos a gimnasio Y es ahora Fabian El que pilla No sé si antes tenía Mira Fabian Acaban de meterla ahora En la primera ronda Tenían mira Sí la tenían Seguro Entonces repetimos Mira Me falla la memoria Espera, espera, espera No lo sé Es que me estoy acordando Del anterior Pero del anterior Mapa Es que era club Otra vez Claro Juraría que no Juraría que no A ver si no hacen Regreso al pasado Pero yo creo No, no, no Cien por cien que no Cien por cien que no De todas formas Fabian Que pone el espejo negro Y se va a garage A ver si puede coger Se va a armería A ver si coge un cargador extra O algo Que haya ahí No sé Un easter egg Está buscando Fabian No sé precisamente No sé la información Que maneja Fabian No sé qué hace abajo Y más aún Con Elena María Álvarez Del manzano No sé qué hace abajo Con mira Empiezan a brillar De todas formas En roto de jacuzzi León Gitz Que puchea agresivo La ventana de habitación Principal Aces Que se encuentra Cubriéndole la espalda De su compañero Y apuntando hacia La habitación de server Primer minuto y medio Consumido ya De esta cuarta ronda En defensa para Vitality Y vemos como Está hotleando En esa zona Aces La ventana de servidores Para que no pique Ningún jugador Del equipo rival Aunque sí que ha visto La cabecita de uno Vemos ahí como Se la está jugando vivo Intentando llevarse la kill Y de mientras Fabian tranquilo En la zona inferior Está ahí tomándose Un T Está intentando Seguramente que no lo detecten Para luego jugar Con un C4 La piña que puede ser buena De Ritz Pero es que era un fake Le consigue llevarse la kill Del Leon Gitz Sobre la Valkyria Que antes hizo mucho daño Carseca que hace lo propio También con Goga Que se lleva la kill 5 para 3 El Leon Gitz Que intenta llevarse La segunda Sobre este vivo Y cuidado porque Ahora le está holdeando Perfectamente Sabe que tiene una ventana Se lleva la primera kill Reises que cae Y 52 segundos de tiempo Habichu Sí, 50 segundos de tiempo restante Ahora sí Vitality Empieza a sacar un poquito La patita Ahora la saca del todo Porque Fabian el jugador Que no hacía nada abajo Finalmente se acaba encontrando A Leon Gitz Que venía del baño De Striptease 40 segundos Menos de 40 segundos En el clono Cabecita de Fabian Que encuentra Rip Se mete como un tornado En la parte de baño Cubre toda la zona De obras y de nexo El jugador Que es Hangry Que le salta por el roto Que había en Alemán Y le acaba encontrando La cabecita Por su parte El equipo de Rowe Que ya plantaba el sedas En la zona de baño Y es Hangry Junto con su compañero vivo El que tiene que Defusar el sedas Y matar al jugador Que se encuentra Fuera de la zona de jacuzzi Muy difícil lo va a tener Desde ese ángulo Y más aún cuando Te están cubriendo Muy bien lo tiene que hacer Cori Y muy bien lo hace Cori Porque Has levantado El defuse No, no Has defusado Perdón Perdón He visto la kill de Cori Y la win Y digo Cuidado que ha pasado aquí La kill de Cori Y la win al instante Digo ¿Ha levantado O qué ha pasado aquí? Bien por parte del equipo De Vitality Ezi Vuelvo a emplear El verbo en gerundio De momento Ese 23% Está perdiendo Su apuesta Y además Que ha sido Muy buena ronda Por parte de Vitality Sobre todo Por el hecho De que Rogue Tenía el control En ese momento De la ronda Pero Entre dos jugadores Se han hablado súper bien Y sobre todo En esa última kill Es lo que hablábamos En el mapa de Villa En el partido de G2 Es importante El tema De los De los Y veíamos Como en ese momento Estaba el mute Difusando En la parte izquierda Mientras que el Jägger Era el que estaba captando Toda la atención En la parte derecha Con lo cual Muy bien jugado Por parte del equipo De Vitality Muy buena comunicación Que está teniendo Este equipo Y veremos a ver En las siguientes rondas Porque de momento Que se van a la zona inferior Misma setup que antes No, perdón Misma setup que antes No, juegan la mira En la zona inferior Veremos a ver Qué clase de estrategia Ha pensado El equipo de Vitality Normalmente No se suele ver Aunque por lo que se ha visto En algún otro partido Europeo en League Seguramente lo pongan En esa parte De la triple pared De Iglesia Y luego también En la pared Apuntando hacia la zona azul Con una pequeña rotación En la izquierda Veremos a ver Qué se inventan Aquí el equipo de Vitality Pero parece que va a ser De la forma que hemos Que hemos dicho Sí, de hecho Dejan la pared Sin reforzar a la izquierda Para poner la mira En el refuerzo Inmediatamente En eso que es en la derecha El primer espejo negro Que apunta Hacia Main Y apunta hacia el pasillo De motos Y el segundo espejo Que muy probablemente Lo vamos a ver Lo vamos a ver En azul Por parte de De Hangry Desde Capilla Mirando hacia azul Muy probablemente Se consumen los primeros segundos De ronda León Gitz Que ya entra Con la información Por delante En la zona de Villar Gana VAR Eso es Te iba a decir Rompe la cámara de VAR Que hay una ahí Que lleva desde hace 5 años Y empieza ya a romper Todo el suelo De la zona de pasillo Para impedir La rotación Del equipo enemigo Por la zona de abajo Y de momento La setup de Vitality Están hasta 4 jugadores Creo En la planta de abajo Y no sé si el quinto Corrígeme si me equivoco Está fuera Efi Porque no lo veo ahora Con el espectador De momento Que se lleva unas balas vivo Sabe que le están jodeando Desde ese pixel superior Con lo cual No se va a poder mover Le han dejado muy tocado Y esto que seguramente Le Vamos Yo diría que para el final De la ronda Le va a perjudicar bastante Sobre todo porque Al ser el bandit Va a recibir alguna granada O incluso Desde el mismo pixel Le van a volver a mirar Y de momento León Gitz Que ha dicho Vale Ya he tocado a ese Me voy ahora mismo A abrir Los agujeros de cocina Que son necesarios Para poder hacer un plante Si queremos atacar esa zona Aunque por lo que parece Rogue abriendo Esa trampilla de bar Y esa trampilla de azul Van a querer Pushear Por la parte de iglesia Van a pushear Toda la zona de capilla León Gitz Por el contrario Que se encuentra abriendo Todo el suelo de cocina Para intentar buscar La kill de Goga Intentar buscar el enfrentamiento Aliviar un poco La defensa Que tiene el equipo de Vitality En la zona de armería Cori que ya gasta Tres de los cuatro pepos Que tiene Sofía Ha gastado dos stuns Y un cargador de impacto Le queda solamente Un pepo de impacto Ya se ha consumido Más del minuto y medio León Gitz Que sigue R Que R Abriendo con su martillo En la planta superior El único jugador Que estaba tocado Recordamos que era vivo Desde la zona de arriba Que tenían un pixel Bastante curioso Está muy tocado de vida Pero se mantiene En su posición Donde tiene que estar Y sigue Bueno, no tenía C4 Tiene pincho El único C4 Lo tiene ahora mismo Hangry Que supongo Que estará En el otro espejo De mira Y ya se han consumido Dos minutos Y tiene que venir Ya el pusheo De Raw Y el pusheo de Raw Que tiene que empezar a caer Fíjate la posición De Hangry Que es buena El humo Que también es muy bueno Para tapar Ese posible pusheo Vemos ahí como el maestro Gasta las balas Para que nadie esté pusheando Y fíjate porque Aises hace la primera kill Aises que puede hacerse La segunda Le deja injura rights Y Core Que también está Haciendo muchísima presión Por la zona azul León Gitz Que entra en esa parte de iglesia Ahora mismo la mira Que se intentaba llevar la kill Pero consigue Aises Core que se lleva también La kill sobre Goga Y esto queda en un 5 para 1 Fabián Que ahora mismo Está solo ante el peligro 31 segundos de tiempo Y se tiene que intentar Llevar el clutch Se lleva primero a la Ivana La deja injura 25 segundos La flash que cae Pero es que Core Y está rapidísimo Consigue llevarse la kill Sobre Fabián Y la primera ronda Que pone en el marcador El equipo de Robert Bueno Nos vamos a Al cambio de bando No Con un 5-1 No, no Sí, no Es el cambio de bando Falta una, falta una Falta una 4-1 4-1 Me creí que era 5-1 ya De Vitality Le he dado un punto a Vitality Es decir No Le he regalado un punto ya Estoy acelerando mucho Estoy acelerando mucho Me iba a ir al cambio de bando Con un 5-1 Como con G2 Contra Contra Navi No, no, no 4-1 Bien Bueno Ha metido un ataque Si mete ahora el segundo Es decir Nos podemos ir a un cambio de bando Decente Para el mapa de club El mínimo exigible El suficiente El 5 En el examen de ecuaciones Final de matemáticas El raspado El 4-9 Que te sube el profesor Una décima más Por poner la tilde En Jesús Que es el segundo nombre En el apellido Tú ríete Pero a nosotros Sí, sí Tú ríete A ti te quitaban décimas Por las tildes ¿A que sí? Mira, a mí me quitaban décimas Pero en un examen de francés Nos pusieron un punto Si poníamos bien el nombre O sea Si poníamos bien el nombre Y bien el apellido En plan Donde tenía que ser En el apartado que tenía que ser Nos dieron un punto Y saqué Un 1-1 ¿Te imaginas? Esa parte Esta parte del examen Estaba bien Entonces no No pasa nada Rowe Que tiene que Elevar el ancla Todo lo posible 1-4 Tiene que remar En contra Remar En un océano atlántico Con un oleaje Con un vierto norte Muy fuerte Tienen que intentar Remar Tres rondas Tres rondas Para poder empatar Es la última La última Que pueden intentar Remar en ataque Y por su parte Vitality Que creo que no realiza Prácticamente ningún cambio En la setup Boca de nuevo Con el bandit Para intentar el bandit Aunque la última vez Lo sacaron de ahí Bastante rápido Los primeros segundos De la ronda Que ya se consumen Karceka Que sube al techo Probablemente Para abrir Con la utilidad De Ace La parte Del refuerzo De lo que Efi y yo Vamos a llamar El balcón de CCTV Primeros 30 segundos Que se consumen Kori Que ya va a hacer Rappel Leon Gitz Que abre la trampilla De la zona de Alemania Y 40 segundos Empieza el droneo De Karceka En la zona de cuadrado Y parece que lo va a dar por ahí Ritz Que también se está asegurando Por su parte Que no haya nadie En el ala En el ala contraria De estos puntos De dinero Y servidores Quieren coger Ambas zonas del edificio Quieren ir Por ambas partes igual Y además Saben que Goga Va a estar haciendo Banditrick Con lo cual Yo me imagino Que quieran ir directamente A la zona de De Construcción Para intentar abrir primero Una vez que abres Construcción Puedes tener el ángulo Para matar A ese A ese Bandit Así que sería Yo creo la mejor opción Por parte de Rogue A ejecutar De momento Vemos que Leon Guit Ya se está posicionando En esa parte De construcción A ese Le vemos en el techo Y esa Ivana Que entra poco a poco La cámara de Valkyria Que la consiguen ver perfectamente Y Carseca También ahora Que recordemos Que es el que lleva El ace Y además También es el que lleva Ese defuser Está entrando ahora Por esa parte De construcción Por esa parte De jacuzzi Perdón Se ha consumido ya Más del minuto y medio De la ronda Ningún jugador Ha recibido Ningún tipo de daño En su barra de vida Empiezan a caer Las granadas Sobre dinero No encuentra a nadie Rice que está apuntando Hacia abajo Pero no va a encontrar A Leon Guit Segunda granada Que cae en la parte de dinero Rice que se queda Guardando la posición Muy cercano A la toda de dinero Entre server Y ese mismo punto Ace que va a tirar El segundo pepo Puede que encuentre Los pies del jugador Que está arriba No porque el jugador Está a cubierto Detrás de la pared Sigue ahí La habilidad de Ace Que ya empieza a abrir El refuerzo Que está El doble refuerzo Que comunica Nexo Con la parte de dinero 49 segundos restantes Hangry que empieza La rotación Por el ala contraria Al punto Va a subir por la escalera De principal Se queda parado ahí No sabemos si tiene Algún tipo de info Si ha oído algo Pero por ahí Me parece que no va a encontrar A nadie Si quedan 35 segundos Y hasta 3 integrantes Del equipo de Rowe Para iniciar el pusheo Desde la zona de Nexo Hacia dinero Y de momento Que Aises no podía pasar Porque estaba el Slash En medio Haciéndole todo el bodyblock Y de momento Que va por abajo Fíjate que el Jagger Está jugando En la zona trasera Goga que consigue Llegarse la primera kill Goga que consigue Llegarse la segunda Goga que consigue Llegarse también La tercera De esta ronda Y cuidado porque Corei que hace El refrag rápido Cuidado también con Vivo que consigue Llegarse la kill sobre Ace Esto queda en un 4 para 1 Y Vivo que dice Espérate un momento Que te digo yo Que vamos al 5-1 Al cambio de marcador Al cambio de bala Rowe que no terminaba De entrar en dinero Y han dicho los de Vitality No pasa nada Si vosotros Si Mahoma no va a la montaña La montaña va a Mahoma Nosotros entramos en Nexo Y hacemos ahí El intercambio de balas No hay ningún tipo de problema Ahora sí Efi 5-1 Y cambio de bando Empieza atacando Vitality Vitality Que le restan 2 puntos Para llevarse el encuentro Para intentar meterle 7-1 a Rowe Sería el segundo 7-1 Que se come Rowe De lunes a miércoles Con un martes de descanso Que es cuando suelen cerrar Los bares Y bueno De momento Nos vamos a ir con 5-1 Leon Gitz Que va a cambiar Smoke por Orix Y en la setup de Vitality Que vemos todo prácticamente igual A excepción De que cambiamos Ivana Por el ya clásico Termita Usado por Nuestro amigo Goga Y ahora que vemos a Leon Gitz Con ese sexto pick Recordar A todos los que han estado Por si no habéis estado En Este show match Que hemos visto de Tachanka Que al Orix Le van a cambiar el arma Al Orix Le van a poner la ¿Cuál hemos dicho? La del Lesion ¿No? La T5 No, sí La de Lesion La de T5 De Lesion Con lo cual ese cambio Que seguramente se verá mañana Bueno, seguramente no O sea, se verá mañana En los test server Y lo podréis probar Pero un cambio que oye A mí personalmente Que Orix tenga el arma de Lesion Me parece más simple No sé si tendrá la 1.5 Eso sí Pero al menos La gráfica sabemos que sí Sí, es un arma que desde luego Tiene más cadencia que la MP5 En daño anda un poco más corto Pero bueno Le puede venir un poco mejor A la agilidad de este Orix 5-1 en el marcador Primer ataque de Vitality Primera defensa del equipo de Rowe Y primera defensa del equipo de Rowe Que van a intentar hacer En el piso inferior En la zona de armería Y en la zona de capilla De momento ya Fabian Que empieza a hacer el rappel Sube al techo De la parte oeste del mapa Ya empieza a abrir Goga también El pared reforzado Al conde CCTV Primeros 30 segundos consumido Y Kaseka que tranquilamente Va poniendo a Libis Por la parte de Hologramas de Libis Por la parte de azul Fabián que se va al techo Y de momento No se puede abrir Porque lo impide la acción de mute En la parte de jacuzzi Van a tener que ir a la ventana Para poder romper ese mute De momento que Y se lleva muchísimas balas Y le deja a menos de la mitad de vida A menos de 20 de vida Con lo cual Dos personas ya de Rowe Dos agentes de Rowe Que están a menos de 20 de vida Y eso puede forzar A que tengan que volver A la zona de punto Vemos también como Ese Hangry No se la juega No sabe Si están en esa En esa parte de azul Están esos piqueos agresivos Y de momento vivo Que ya empieza a entrar Por la zona de gimnasio Con ese dron Que le está dando Toda la información Rizze que también está En esa parte de Alemania Cogiendo y conectando Todas las zonas Habidas y por haber Y de momento Goga que está esperando En servidores A que le dé esa información Ya veíamos el dron Cruzando por esa parte Y fíjate Leon Gitz Jugando en la zona de bar Aunque parece que se va a tirar No se tira Quiere seguir aguantando Y esto Un minuto y medio Que acaba de perder El equipo de Rowe Perdón El equipo de Vitality Tiene este ataque Y fíjate Leon Gitz Que ahora sí que decide Bajarse hacia abajo Y Vitality Tiene ya todo El edificio completo Para poder empezar el ataque Y además Contrapillas abiertas Sí Vitality que ha tardado Más de un minuto y medio En coger todo el edificio De hecho Leon Gitz Que estaba arriba Con Norix Lo único Daba igual que estuviera Horrible abajo Porque no le han metido el dron Hasta que no ha pasado Un minuto 25 Bueno Ha ganado su tiempo Que estando sin estar De todas formas Lo habría ganado Pero ganan un minuto y medio Les queda un minuto restante Al equipo de Vitality Para empezar el push final Recordamos que Corey Está a menos de 25% de vida Recordamos que Ace's Con Lesion También está A menos de 25% de vida Y quedan 45 segundos Para iniciar Todo el push final Con una ligera ventaja Si tenemos en cuenta La vida de los dos integrantes De Rowe Favorable a Vitality Y además que Vitality No lo hemos comentado mucho Pero tienen esos dos hard bridges Como son el termita Y son el ace Con lo cual Esa pared De iglesia Que se debería romper Si o si Vemos ahí como el ace Ya empieza a tirar Sus dos cargas Para abrir la parte de iglesia No sé si han tirado No sé si han tirado una impact Que efectivamente Ha roto Completamente esas dos Y ahora Goga Que tiene una posición Muy buena Pero es que Leon Gitz No se lo van a esperar A la izquierda Cuidado que se puede llevar Una kill No lo hace Es Vivo El que se hace una Ritz El que se hace otra Goga El que se hace otra Otras 4 kills En menos de 5 segundos Y es que Vivo quiere más Vivo quiere a Corey Consigue llevarse la kill Ronda perfecta Por parte de Vitality Y cuidado Porque esto es punto de partido Y Toco madera Punto de partido Punto de partido 6-1 Primer ataque de Vitality Primer ataque Que logra meter Vitality No sé No sé Qué semejanza Poner a lo que acaba De pasar En este momento Pero es como El equipo de Rowe Como cuando intentas Poner una sombrilla En la playa Y sopra muy fuerte El viento de Levante Y el viento de Levante Es Vitality O sea Ha llegado Se ha llevado la sombrilla Volando Ha arrasado Con todos los que había En la orilla Y se acaba Llevando el punto Al estilo Al estilo de G2 O sea Te han arreglado La ronda entera En 10 segundos Con todo el minuto y medio Que tú quisieras Que hubieran ganado arriba Con el droneo Pero han cogido el mapa Y en 10 segundos Han arreglado la ronda Eso es como Como las personas Que cuando hace mucho viento Y está lloviendo Y se van con el paraguas Y de repente El paraguas Claro De estar Convexo Acaba en cóncavo Acaba Acaba ahí Hacia arriba Que dices tú Hombre Si quieres recoger agua Está perfecto Pero es verdad que Para taparte No va a ser lo mejor O caramelos En la cabalgato de reyes También viene abierto Para recoger Caramelos Los que le han caído Los que le han caído A Rowe Si si Quién no ha hecho Lo de dar la vuelta al paraguas Y coger caramelos Eso Y el niño abajo Que te llega por la cintura Mirándote con odio Porque tú tienes un paraguas abierto Y él tiene que saltar 7 metros Para poder pillar un caramelo Eso Quién no ha vivido Caramelo El que no El que no nos va a dar Rowe Nos vamos otra vez Al 23% De la audiencia Me gustaría conoceros a todos Por favor Mandadme un MD a Twitter A mí o a Efi Porque Me encanta O sea Envidio vuestra fe O sea Yo quisiera tener tanta fe En algo Y bueno Tener fe en Rowe Está Es bonito De cara Al partido De cara al espectáculo Pero La triste realidad Nos está diciendo Vuelvo a emperar el gerundio Lo contrario Punto de partido Para Vitality Vitality que tiene que atacar ahora El punto de CCTV Y el punto de Dine Fabián que ya empieza a colocar Las cargas de Ace Empieza a abrir garaje Y Core Que se encuentra apoyando A su amigo Aces En la zona de pasarela Rompe drones también No, no lo rompe No, no No consigue romper el drone Pero es verdad que Lo que sí que le han conseguido romper Es el Ace Si no me equivoco No, vale Yo lo veía mal en la pantalla Consigue abrir perfectamente La zona de garaje Con lo cual Un minuto ya tienen abierta La zona de garaje Y no sé si también tienen Ahora mismo Lo estamos viendo por parte de Goga Que sí que tienen abierta La zona de servidores Con lo cual Un minuto Dos brechas ya abiertas Y eso significa que van a poder Intentar hacer el push Hacia esa zona de pasarela No tiene el equipo De De Rogue Mucho counterpeak En este caso Solo tienen ese Smoke y ese Wamaike Además hablando de Smoke Que se la lleva No, perdón Ese Jagger Que se la lleva puesta Y esos ADS Que me imagino Que estarían colocados Vemos ahí como Leon Gitz También está en la zona de dinero Con lo cual Garaje lo tienen Completamente vendido Porque era el Jagger El que jugaba en pasarela Eso significa que Vitality Puede empezar a hacer el push En cuanto tengan El control de garaje Leon Gitz Agresivo Y Corey De mientras Cuidado con ese Corey En la zona inferior Que puede Con la bola que tiene Hacer impacto Y eso puede Parar el plante En el caso de que Vitality Decida entrar en este momento Sí, puede parar el plante Corey con esa bola de impacto Es Hangry Ahora el que no se atreve A entrar en garaje Sin antes Le de la información Su compañero Acaba comiéndose Un pincho de lesión Le va a restar Algunos segundos Queda un minuto En el crono Vivo Que está apuntando Por su parte En el roto Del balcón De CCTV Va cayendo ya el minuto Rice Entra en la pasarela Hace tiempo que no hay nadie Puedes entrar Rice Confía en mí Sigue subiendo Apunta hacia el roto Que tiene a server No ve a nadie en dinero No ve a nadie en server Recordamos que los jugadores De Vitality Teníamos uno de ellos Uno de los defensores Situado en la escalera de amarillas Y otro situado en dinero El otro jugador Se encuentra abajo Que era Corey Y Carceca Que supongo que por su parte Estará pillando información Con los maestros Le está costando hoy Bastante a Corey Romper drones Le está costando Porque el de garaje No lo conseguía romper Y este tampoco 25 segundos Y van a abrir el roto De termita Que comunica con pasarela Es decir Cae por su parte Corey Las manos de Sandy Vivo Cuidado que entra Se lleva la kill Sobre Leon Gitz También lo hace Este Fabián Bueno pues no hace falta Que castee Porque ya está GG Por parte de Vitality Que consigue llevarse Este 7 a 1 A este rogue Y mira Pues si queréis terminar Así las cosas Yo me parece perfecto GG por parte de Vitality Al final no hemos No hemos hecho Ninguna Ninguna maldición de caster Y nosotros Que nos vamos a ir Y volvemos Con el siguiente partido Con el siguiente partidazo Este Secret vs BDS El siguiente partidazo El siguiente partidazo ¿Quién es el siguiente partidazo? ¿Quién es el siguiente partidazo?